Detente y reza conmigo Dios mío, te agradezco por protegerme a mí y a mi familia Eres mi guía y a quien le debo todo lo que tengo en esta vida Te amo mi Jesús Padre, gracias por este nuevo día Te doy gracias por las personas que colocas en mi vida Que son de bendición Te pido bendice mi vida, mi salud Mis proyectos Gracias Señor por la vida, por la salud, por la familia Por el hogar, por el trabajo, por los alimentos Por la bendición de cada día Bendice Señor a mis amigos y mis enemigos Porque ellos también necesitan de ti Te ruego Señor por aquellos que sufren Y te pido Padre paz para el mundo entero Te agradezco Jesús por toda esa gente que dejaste en mi vida Que amo y me hacen feliz También te agradezco por los que se fueron Y que me hicieron más fuerte Sigue guiándome Muéstrame el camino correcto Y dame tu luz que necesito Padre mío Pongo en tus manos mis ilusiones Mis problemas Mis necesidades Tú sabes lo que es mejor para mí Hágase tu voluntad Hoy, mañana y siempre Amén Si esta oración fue de bendición para tu hogar Y para tu vida Compártela con tus amigos y familiares Con los miembros de tu grupo de oración Y en redes sociales Y por favor recuerda Suscribirte a este canal de bendición Si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos Escríbele en los comentarios Y con gusto estaremos orando por ti Que Dios te bendiga